El día que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he regado Con sabias me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarlos Me hundiste en el olvido por crecer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas peras Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regrese sin un calor Prefiero la derrota entre mis manos Si a ti no llegarían jamás los años Si a ti no llegarían jamás los años Si a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas peras Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu amor Por tu bendito amor Si señor, vientos huracanados